Hoy ya lo supe, tú no eres mía Tonta por vía de mi corazón Adiós para siempre, adiós alma mía Has destrozado toda mi ilusión Vagando en la noche, en las horas me paso Pensando, pensando lo triste que estoy Mi hogar lo frecuento con mucho retraso Camino y camino y no sé a dónde voy Tal vez en tu busca siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca lo he de alcanzar Tal vez caminando sea fácil y en mi alma Y podré olvidarte y al fin descansar La noche está triste, las estrellas lloran Desde que te fuiste nunca me abandonas Los árboles secos, la calle desierta La plaza está muerta, ya no oigo tu voz Tal vez en tu busca siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca lo he de alcanzar Tal vez caminando sea fácil y en mi alma Y podré olvidarte y al fin descansar Tal vez caminando sea fácil y en mi alma Tal vez caminando sea fácil y en mi alma Tal vez caminando sea fácil y en mi alma Tal vez caminando sea fácil y en mi alma